Impactos económicos negativos están generando a los habitantes de la comuna de Puerto Octay los problemas de conectividad terrestre que se generaron tras la caída del puente Cancura el pasado 23 de junio, según lo dio a conocer la alcaldesa de la zona lacustre, María Elena Ojeda. La autoridad estuvo presente en la reciente instalación de la primera piedra de lo que será el puente Mecano, que se está construyendo sobre el río Rahue, con recursos estimados en 500 millones de pesos, que está financiando el Ministerio de Obras Públicas. La alcaldesa de Puerto Octay reconoció que la falta del viaducto y el uso de vías alternativas ha sido un problema para los habitantes de la zona. El hecho que no hayamos tenido por este tiempo posibilidad de puente, y eso significa comunicación terrestre, implicó efectivamente en forma negativa todo lo que es el comercio, y no solamente eso, sino lo que significa los niños al colegio, lo que significa la gente que va al trabajo. Por lo tanto, el que hoy día estemos en una posibilidad así, de iniciar pronto ya con el subsecretario aquí en terreno, nos va a dar una perspectiva positiva con respecto a todo lo que es el turismo. La alcaldesa de Puerto Octay explicó que, precisamente en el mes de septiembre, comienzan a llegar los turistas a visitar la zona, y desde ahí el flujo de personas va en permanente aumento en la medida que se acerca la temporada de vacaciones. Lo normal es que ya en septiembre tú empiezas a notar un movimiento mayor, sobre todo con los días tan lindos, que la gente está haciendo de los lugares cercanos a Ozono, o cualquier otro, Puerto Vara, Frutillar, como un lugar de paseo, donde dan la vuelta al lago, la cuenca al lago, pasando por Cascada, Ensenada, y así, hasta llegar a Puerto Octay, inclusive Ozono. O sea, la verdad que septiembre es el inicio, junto con la primavera, de una más cantidad de pasajeros, de viajantes que salen a recorrer la comuna y a conocer distintos lugares que cada día son más en Puerto Octay. Desde la Administración Municipal de Puerto Octay esperan que los tiempos comprometidos para la instalación del puente se cumplan y estén las obras finalizadas a fines del mes de noviembre, ya que si ello no ocurre, habrá serios problemas con quienes han concentrado en el turismo una de sus más importantes actividades económicas.